hola buenas chavos y yo fui a un video para mi canal esta vez de Five Nights at Freddy's 2 ayer no anoche no subí video porque tenia problemas pero ahora me voy a poner bien cuando se no empiezo a grabar mal asi que bueno como dije anoche no subí no subí video porque estaba editando un video porque para año nuevo tengo que hacer un video para mis primos de como juego y todo eso asi que bueno por eso estoy ocupado y este video lo estoy haciendo ahora porque anoche no subí entonces hoy a hoy anoche tengo que volver a grabar y todo eso vamos a llegar hasta la noche de 5 si dios quiere en este episodio no se que embutear no se va no se que hay que ir moviendo un poco de esto esto es esta noche se van a mover porque me estoy grabando con auriculares no estoy grabando con auriculares no estoy grabando con auriculares perdon voy a escuchar si se mueve uno hay alguien en la cueva se cree que esta Foxy no esta Foxy pero y luego y luego voy a cojar si este azul se va a mover esta noche la coje no se movió nadie hasta ahora se fue Bonnie se fue Bonnie se fue Bonnie yo también escuché algo pero no confirme así que si que esta acá esta Bonnie ahí esta por lo que se no ahora tiene que estar acá se movió se movió otro se movió otro se movió otro escuché y me dejan por una linterna ah viste que esta se había movido una ahhh no hay en el pasillo ahora ahora por ahí tendré que estar acá en el conducto por lo que se obviamente ningún toy se movió por ahora esta esta va a ser una complicadita no se movía ni frente ni chica che como que se movió Bonnie y ahora chica esta mas visible no se movió uno escuché que se movió uno tendría que estar acá Bonnie ah si nunca me había acordado de eso ahora debería estar en el conducto o no no se movió se movió se movió se movió está acá o no se mueve mas o esto o es esto no se mueve nadie tengo que lograr mas seguido tengo como que la desesperación de que voy a escucharme un río de conducto nunca lo escuche y es como que como que flasheas que lo escuchas y todo 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 que es todo Ay, mamá, que Foxy, por favor, no es. Se escucha pisada de ventilación, eh. Creo que está cojo. ¡No se mueve más! Ah, también se murió chica. No hay nadie en el pasillo. Se escucha la ventilación, hay alguien en la ventilación. Agüita los bolos. Hay que tener cuidado. Esta es la estrategia de la moscara. Va a aparecer, eh. Son las 3 de la mañana. Ay, dale. Ya está, ya está acá. Ay, creo que lo hice bien. Lo hice bien, lo hice bien. Está buena chica. Todo anda a cagar. El nenito de los balloons. El vlog. Marioneta está bien, eh. Ya no lo controlaban, Marioneta. ¿Vos traes un? Yo te voy a decir, yo, eh. Uy, esa de chica no aparece más, eh. Es que escucho pisadas de ventilación. Ay, chao. Chao, chao. Vete. Chica. Cuando se puso pisadas de ventilación es porque está chica. Ay, tiene. Ay, no se puso. Ay, no se puso. No estoy en la basura Cuidete acá No, no Ya está Entran a la oficina, ya está acá Entran a la oficina, chica ¿No? ¿Qué son esos ruidos? Está un Freddy Espectacular, espectacular, digo Quiero que aparezca Freddy Quiero que aparezca Freddy Quiero que aparezca Freddy, dale, sus tapes Escuché que se movió alguien, eh Ah, era Freddy No me caes ya, muchachos Vente que yo había escuchado que se movió alguien, era Freddy Está el pendejo ¿Y después? Rápido Uh, está Foxy Ah, ya perdí Ya perdí, ya perdí Me voy a levantar de esta moscara Oh, lo logré Oh, lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Oh, qué pego Viste, ¿no? Que no levanté la máscara y gané Bueno Chavos Hasta acá voy a dejar el video Igual anoche voy a subir Otro video de Freddy Porque ya saben A no ser que esté muy ocupado Así que Bueno, nos vemos en la próxima Chau chau Casi muero, eh Atención Chau